¿Qué me se sabe del atentado a bala registrado en la vía Adaule? Soy Kevin y te traigo los titulares más destacados en este Rapito con Extra. El Audi negro atacado por sicarios en la vía Adaule fue vendido hace dos años. Daniel Castillo, quien aparece en los registros de la ANT como el dueño, afirmó a Extra que no tiene ninguna relación con lo sucedido el 23 de septiembre. Una de las hipótesis que maneja la policía es que el tiroteo, donde fallecieron tres hombres, se debería a problemas con ciertas personas debido a tierras invadidas. Y un nuevo ataque armado se registró en Quito. La policía informó que el hecho se dio en el sector de la Gatazo, en el sur de la capital. Los datos preliminares dan cuenta que los afectados se encontraban limando en la vía. Todos se hallaban al interior de un automotor cuando fueron disparados por los sicarios. Y una fuerte lesión podría complicar el futuro de Damián el Quito Díaz. El jugador del Banfield salió lesionado con grandes muestras de dolor en el partido ante Independiente de Avellaneda. El exjugador de Barcelona sufrió una complicada torcedura en su tobillo. Y después de protagonizar varios escándalos como insultos, agresiones y hasta procesos legales en la farándula, recientemente Troy Alvarado y Ariadna Mejía volvieron a hacer noticia, luego de que el exintegrante de Transas apreciera en lo que sería la camilla de un hospital, pidiéndole perdón a la cantante, un gesto que algunos seguidores catalogaron como desesperado. ¿Qué pasó? Revisa esta y otras noticias en Extra.es. Buenas tardes y buen provecho.